Hola a todos chicos y chicas, aquí Al, bienvenidos nuevamente a mi canal y bienvenidos a un capítulo nuevo de Far Cry 3 Bueno gente, antes de comenzar pues primeramente debo deciros que no sé si ya os dije que me tragué un spoiler bien gordo de lo que se viene ya... No sé cuándo vendrá pero es un spoiler, pero obviamente no lo voy a decir y tampoco puedo estar pistas sobre el spoiler para los que ya habéis visto el juego Porque es que no, o sea, no hay ninguna manera de decirlo, sinceramente Así que bueno, cuando llegue lo diré Y bueno, el capítulo pasado nos habíamos despedido de nuestros amigos y obviamente Lisa se puso muy mal Porque es normal que tu novio o un ser querido te deje si te vas a quedar aquí en una isla de lunáticos Bueno, ayudamos a Willis para que cogiera el avión y con la ayuda del avión nos dejara aquí en esta zona en la isla de Hoy En la cual estamos buscando... bueno, ya buscamos y ya encontramos al amigo de Willis que se llamaba... que se llamaba... ¿cómo se llama? Sam, que por cierto Sam está aquí Gente, y la cosa más importante de este capítulo es que este capítulo yo ya me lo... ya lo jugué, gente Sin embargo, me quedé atascado en una parte... de hecho es la última parte... que curioso Me quedé enganchado en la última parte que... no sé, me perdí y no sabía cómo avanzar Vale, aquí está nuestro amigo Sam, vamos a ver qué nos dice La última parte pasé... no sé cuánto tiempo llevo sentado aquí Creo que media hora, una hora... intentando buscar cómo... ¿Está rodeado de tantos criminales? Cómo avanzar esa parte ¿De qué habla este tío? Todos creen que soy muy malo por ser alemán Ah, sí, pensaba que eras de Rusia Así es A matar a Hoyt Espera Eres Jason Brody, ¿eh? Sí ¿Te cargaste a paz? Somos... somos famosos, gente ¿Por qué no lo has dicho? Debemos esconderte Hoyt quiere hacerte Milchtuka Esto no va a ser fácil ¿Qué es Milchtuka para el que sepa alemán? ¿Por qué lo éxito juega en tu contra, ya? Ahora los nativos atacan a Hoyt Ha instalado defensas Debemos sabotear su organización No será inútil matarlo Vale Al menos Hoyt Aún no sabe qué pinta tienes Eso es bueno Pero sí que sabe de esto De los Tatao Supongo ¿Tienes alguna idea? No hay, no hay, no hay, no hay Es curioso que no le hayan dado una foto de Jason a Hoyt todavía Debes alistarte con los corsarios Supongo que no tienen No tienen cámaras Vale Lo primero es lo primero Debes paresarlo ¿Cómo? Robaremos un uniforme Esa es la misión Esa es la misión ¿Lleganizón recibidos junto a los muelles? Busca un recluta Róbale sus cosas Y haz Desaparecer su cuerpo Vale Luego llámame Por esta frecuencia Menudo traidor Ha sido este tal Sam Porque se supone que Le vamos a robar El traje A uno de sus Amigos O sea que Vamos a Él nos está mandando a matar A un compañero De él Vale Vamos a agarrar este cuche Y vamos a Vamos a Esa radio Esa torre de radio No Eso está complicado Tío Quita Porque es Me choco con árboles No ¿Qué es eso? Una Eso es una vaca Gente no vivía Tío Que Por aquí no había pasado Antes O sea No me había topado Con malos Y ahorita sí me Tío ¿Qué me detiene? No Ok Gente ¿Qué está pasando? No me ha vivido Tan mal Madre mía El mismo va a explotar Este coche Por favor Que no haya Cocos ¿Eso es un coco? No, no es nada Es una sombra Una sombra Random Ok Gente Vamos a dirigirnos Para allá Aquí está la torre radio Ya llegamos Bendita gente Gente Bendita gente No esperaba Toparme con esa gente Aquí Por cierto Obviamente vamos a Arreglar Esa Modificar Esa torre radio Para que nos dé paso Para poder ver Que hay a nuestro alrededor Yo sinceramente No he abierto el mapa Lo he querido dejar Para Fuera de cámara Pero bueno También podríamos haber ido Directamente También podríamos haber ido Directamente A la Torre A la misión Pero igual No Vamos a ir directamente Para acá Y si me escucháis Un poquito Desanimados Porque si estoy Medio dormido Bueno no medio dormido Pero gente Es un poco tarde Para grabar Pero tengo que grabar esto Hoy Porque luego Si no se me acumula Con los quehaceres Con los deberes Las tareas Y es mejor Que lo grabe esto En estos momentos Vale Aquí no era Tío Dejadme en paz Por favor Allá Iros a molestar A alguien más No tienen a nadie más A quien molestar No te caigas Vale Aquí con mucho Cuidado No no Que nadie venga Vayan a Yo que se Vayan a comerse Un emparedado Pero dejadme en paz Por favor Que aquí En este momento Nadie me lance Nada Nadie me dispare Porque necesito Concentración A 100% Vale Si voy agachado No se porque voy agachado Pero siento que voy más seguro Si voy agachado Así como estaba ahí Ahora tengo que subir Para acá Perfecto Y creo que aquí Si mal no recuerdo Ya llegamos al tope De la torre Y deberíamos poder Activar Obviamente la radio La sintonía Antes de activar Antes de activar la sintonía Vamos a ver Que tenemos aquí Tenemos una Carta de póker verde Creo yo Creo que decía eso No alcance a ver bien Porque Estoy grabando esto Con Obviamente con el software antiguo Y con el software antiguo Pues la pantalla Está inclinada Así de fácil Está inclinada Un molino ¿Qué más tenemos? Una Caseta Parece una caseta de guardia Y una silla Con un techito Por ahí Vale Ahora gente Vamos a ir A la misión La misión está por allá Vamos por allá Vale Espero que ahorita Por favor Nadie me fastidie Que quiero hacer Mi misión en paz Por ahí escucho Que ya se subieron Al coche Y nos quieren venir A fastidiar la vida Todavía no sabemos Qué clase de animales Se encuentran Podemos encontrar aquí Gente Ah mira Aquí ya podemos Ingresar directamente A la misión A partir de aquí Vale Nadie nos va a ver Gente Mirar Espérate No puedo matar a nadie Los pondría en alerta Eso es lo complicado De esta zona Que no vamos a poder matar Absolutamente A nadie Vale Y tenemos que estar Siempre agachados Bueno al menos La mayor parte De esta zona De este episodio Vamos a pasar Muy muy agachados A ver Espérate Señor Mire para allá Mire para allá Que allá Está Britney Y ese Se dio Un bug El bug El bug del hero El bug de Michael Jackson Allá está Britney Spears Muy arriesgado Apúrate 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 Bueno mientras tanto Yo me voy robando Estas cosas Vale No me puedo No me puedo Lo lógico Lo más razonable Sería Tirarme de una Pero obviamente El juego No me va a dejar Lo que ya quiero Es enfocar A todos los guardias Vale Ese no es el guardia Que me fastidia Este es el que me fastidia Bueno me fastidiaba En realidad Yo solito Buscaba que me fastidiase Pero Es porque No sabía Cómo avanzar O sea en si Hay un bug Bueno para los que ya Pasaste este juego Sabréis que Hay una forma Como de ir De adelantar La zona A la que Tienes que ir después Pero La inteligencia artificial No está programada Primero tienes que ir A cierto punto antes Porque si no El juego te lo detecta Como que Ey tú no O sea no se activa Esa inteligencia artificial No se activan ciertos personajes Cuando tú Coges determinado atajo Vale Ahora Aquí recuerdo que habían dos Pero yo voy Directamente Porque siempre esperaba Que el tipo Obviamente para acá Rápido Ir Róbale A la señora Róbale A la vieja Como suelen decir Algunos Y ahora tenemos que Decirle al señor Señor Mire para allá Que ahí está Shakira Vaya a pedir un autógrafo Eso eso Hay cuidado Que así nos ve Vale Cuidado que aquí Una vez ya me descubrieron Bueno que yo también Por tonto Porque no sabía Por dónde ir En vez de irme para acá Me fui para allá Vale Ahora el tipo Se queda viendo para allá Y yo Con mucha cautela No te vayas a girar Mira Para allá Eso señor Usted distraigase ahí No quiero coger nada Ahorita Porque esta parte Me da mucha tensión Así que Ay perdón Ese container Ese container Se va a quedar así Tan cual Aquí no hay nadie Coge esto Vale Creo que estamos A punto de llegar A donde yo Lo dejé Wow Si que llegamos rápido Si ya estamos Prácticamente Donde yo me quedé Me quedé Este Si de hecho Aquí fue Este es el punto De guardado Donde estaba Ahora no me ves Vale Sin embargo Por ir allá No me va a dejar Así que Ve para allá Eso señor Vaya Para allá Que yo me voy Para Ostras Corre Vale Para seguir avanzando Ir directamente Lo que tenemos que ir Podríamos habernos Tirado directamente Al agua Pero El juego Quiere que hagamos Que vayamos Primero por acá Porque si no No se activa Determinada No se va a activar El personaje Al que le tenemos Que tirar Al que le tenemos Que robar El uniforme Básicamente Es eso De hecho Va a aparecer Un guardia Ahí Un guardia Que No nos ataca Si No está activado Va a aparecer Un guardia Y va a aparecer Bueno Solo va a aparecer El guardia Luego cuando vamos A ir para Esta zona Es la zona final Donde me quedé Se supone Que ahí va a aparecer Un nuevo Este nuevo tipo Al que le tenemos Que robar las cosas Vale Aquí es donde Yo no sabía Que hacer Porque nos pide Mirad Nos pide Encuentra Una ruta alternativa Dentro del dock Yo pensaba Que teníamos Que encontrar Otro camino Eso es lo que yo Entendí Y por ende Yo me revesé Hasta la parte Del agua Me tiré Al agua Me tiré Al agua Gente Y De ahí Estaba buscando Algún Hueco Alguna zona Pero no Tenemos que Hacer lo que nos dice El juego Venirnos por aquí Yo me vine por aquí Pero aquí Esto no es una Otra ruta alternativa Vamos a ir exactamente Donde O sea No lo sé Yo lo mal interpreté Cuidado que hay Rápido Espérate Que quiero Vale Ese que se queda ahí Hay uno que está Merodeando Y dando vueltas Como un loco Vale Gente Así es como ha sido Y yo Pasé una hora Sin saber Qué miércoles hacer Apúrate 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 Jason Imaginaos Escala Al bote De Hoy De no sé qué De Hoy Y yo Que pensaba Yo me Yo me lanzaba Desde allá Hasta acá Y me subía Por la escalera Pero apenas subía Por la escalera El juego decía No No puedes Nadar Asignadas Los guardias Te van a detectar Más rápido Algo así Cuidadito Aquí que aquí Tenemos Bueno aquí Yo ya había estado Pero No Hay un ¿Cómo se llama? Como ya había dicho Hay un pirata Que no Que no te ataca Porque No está programado Primero tienes que hacer Lo que hice Para venir acá Apenas hace sol Apenas hace sol Es que tú estás aquí En la cueva amigo Por eso es que Estás reclamando Por el sol Sal para afuera Y verás que se hace sol Y hasta aquí Prácticamente sería Lo que llegué Fuera de cámara Ahora Esto lo que va a pasar Es nuevo Ya sabes lo que necesito Una buena cama Hola Vale Lo hice rápido Gente Las mangas Tapan los tatuajes Bien Ah Era para eso Para tapar los tatuajes Ahora Claro Por eso nos dijo Para conseguir este traje Sam Estoy listo Aquí dice que el tipo Se llama Foster ¿Cómo debo actuar? Como un Foster Recuerda Créetelo Debes creerte Tu propia mentira Ok Pero dime una Vale Aquí vamos con un tutorial Para ver que nos dice Ahora Cuida Cuida con el uniforme Los piratas No te atacarán Bajo Vale No te van a atacar Ok Seguimos gente Ok Vamos a ir Por esta zona Porque Espérate Que no leí bien Ve a la Oficina Con tu identificación Algo así Ve a una oficina Para tu identificación Se la gué Algo me dice Que nos van a descubrir No lo sé Esto ya es nuevo Por ese caso Para mí Este era el tipo Gracias Este era el tipo Que estaba Que estaba Bugueado ¿Tajada? Cuidado Jason Puede ser una trampa Vale Ve a oír el discurso Como le digas algo de esto A alguien Serás un puto cadáver No sabes Con quién Estás hablando Estás hablando Con el mismísimo Birra Light Alias Jason Vale ¿Y qué hay que hacer aquí? Yo ya había visto Todo esto Pero no sé Obviamente ¿Qué hay dentro De esa caja? Ah Este es Joby ¿Qué hay dentro De esa caja? Estamos aquí Por la pasta Pero es la felicidad De mi gente Lo que me motiva Cada mañana Ya sabes Lo que necesito Buena rima Descanse Eran mineros Se levantaba Al amanecer Se fumaba Un cigarrillo Y bajaba A las entrañas De la tierra Para ese Hombre Maravilloso ¿Es un animal Un mono Lo que está ahí adentro Lo que es Yo doy esa misma Importancia A mi humilde negocio Y espero lo mismo De vosotros Porque suena algo Por eso lo digo La empresa Solo tiene Tres reglas ¿Por qué haría Esa puerta Imbécil Primero Proteged el producto Es Es una persona Segunda Matad a cualquier nativo ¿Qué? Tercero Los beneficios Son míos Soy comprensivo Pero si rompéis Cualquiera de las reglas Oh No, no, no No Dios Me siento Me siento incómodo Estando aquí Esos salvajes Quieren destruir el trabajo De toda una vida Que sepan Quienes somos Ah Casi me olvido El especial de este mes Una isla propia Por la cabeza De Jason Brody Por eso me sentí incómodo Justo por eso No saben que yo Jason Brody Está entre ustedes Pero gracias al cielo Somos Jason Brody Y nos vamos a Azafar de esta Usa el bote Para dejar el cenote O el bote Antes de irme Voy a Coger cosas Tío, quítate Casi me quedo Bugueado Vale, tenemos que ir para allá Espérate que me Espérense gente Que me está picando la nariz No sé por qué Supongo que por la emoción De El interesante Discurso Y bueno La matanza que hizo Este loco De De Hoyt Vale, estas cosas Yo ya sabía que estaban aquí Porque ya pasé por aquí Más de tres veces Qué bonito Yo me acuerdo que hasta Intenté abrir esta puerta Pensaba que esta era la ruta Pero cuando apenas ingresaba Este tipo me balaseaba Y ahora es mi compañero Hola amigo Un abrazo Hola colegas ¿Cómo les va? Todo bonito día ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están los niños? Espero que estén bien ¿Cuándo se van de vacaciones? Me los saludas Cuidados chicos Me sigue mi garganta Estoy con un poco de alergia Bueno, cuando ingresé En la primera grabación Estaba mucho peor Mucho peor Ahorita estoy muy bien La verdad Bueno chicos Me voy Me voy a la casa Que me espera Mi esposa Mis niños El perro Firulais Tengo que darle de comer Hoy tengo que sacarlo a pasear Uso el bote Para dejar el cenote Espero que nadie haya notado Que yo soy Un intruso Esperemos Aunque igual Es que no sé No lo sé Siempre suele pasar esas cosas Amigo Esta zona Esta zona no está descubierta Sam Acabo de bajarme del barco Ahora puedes moverte Entre los corsarios Espero que no te vean Haciendo nada sospechoso Como matar Contangular Poner bombas Electrocutar ¿En serio? Suicidarme Suicidarme Llegando a los traitorres Desde dentro Hay tres capitanes Entre ellos Creo Que uno de ellos Quizá lleve encima Una lista de los conspiradores Mátalo Consigue la lista Y yo me aseguraré De que hoy Seba lo buen soldado Que eres ¿Dónde los busco? En un viejo templo Te daré las coordenadas Pues si acaso Si no lo sabéis Gente Me vine por aquí Porque estoy queriendo Buscar Encontrar esa Torre Que tenemos En el mapa Aunque igual Creo que estamos Yendo por buen camino Vale Me voy a bajar por aquí Que no haya Animales Máticos La torre Vale La torre es la que está Más cerca Gente Esperemos que no sea Tan complicado O sea que ahora Nadie nos debería Pero bueno Igual No puede No Jason no puede Tiene prohibido Matar Eso no entendí Aquí no podemos matar O sea No podemos hacer Nada Nada raro ¿Dónde están? Hola Colegas ¿Cómo están? Hola amigo ¿Te acuerdas de mí? Estábamos ahí Conversando En la En la reunión Nadie sospecha Gente Nadie sospecha Qué bonito Bueno Vamos a dirigirnos A la torre Que está un poquito Lejos Me gustaría saber Dónde Si es que está Muy lejos También La otra zona De la misión No lo sé Primeramente Quiero Primero lo primero Vale Primero lo primero Llegamos ¿Qué es eso? Gente Veo Ah vale Solamente Es un Una de esas hierbas Que yo nunca he utilizado En todo el juego Porque vosotros No me habéis dicho Para qué sirven Por favor Que esta sea más fácil Que la anterior La anterior Si estaba Súper complicada Esta debe estar peor Si es que Las cosas son así Siempre te ponen Siempre las cosas Van aumentando De dificultad Rara vez van De De más a menos Siempre van De menos a más ¿Puedo saltar aquí? Vale Este está más fácil Pero muchísimo ¿Qué hacen? Me pregunto Si algo raro Para ellos También será Lo que estoy haciendo Ahorita Tratando de activar La torre Tío se acabó El bendito camino El bendito camino No Jolines Vamos Vamos Jason Espero que te hayas quedado aquí Y si no Estás aquí En la torre Entonces La liamos Vale Nos dejo aquí En la torre Gente Quiero que veáis Como Como desactivo Esta torre de radio Si O sea Simplemente Para hacer más gameplay Para No sé Supongo que A algunos de vosotros Os gustará Verlo como guía Quizás muchos de vosotros Bueno Tampoco Es que mucha gente Lo ve Pero quizás Alguno de vosotros Quiera ver este video Como guía Alguna persona Y aquí le estoy ayudando Vale Aquí es donde Me quedo enganchado ¿Dónde es? Que hay que Saltar Bien No te mataste Aquí Vamos a ir un poco Más agachaditos Para no Estar muertitos Otra vecitos O sea De otra vez Otra vez Saltar Vale Uff Casi me mato gente Casi me mato Y de hecho No tío No era Ah no Si es aquí ¿Qué hacen? ¿Por qué están aquí? Con cuidado Caballeros Puedo saber ¿Por qué están aquí? Estoy en una misión Secreta Super importante Que me destinó Que me encargó Nuestro jefe Hoyt Así que por favor Ah amigo Ahorita que hablamos De Hoyt Ya entiendo La El por qué El uniforme Me En serio Esta está más complicada Que la otra A ver Lo más seguro Es ir por aquí Creo yo Por favor Eso Vas muy bien Jason No me Solo no No hagas eso No hagas eso Esto da más miedo Que una película De terror Pero mucho Uh gente No sé si puede hacerlo Aunque es un videojuego Da vértigo Vale Lo conseguí Solo un poco Más Muy bien Bendita atención Llorado ¿Por dónde? Vale Es por aquí Ahora por acá Lo conseguimos Gente ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo Está aquí abajo? Y siento que ya Han estado aquí Como tres coches Debajo mío Vea el templo Vea el templo viejo Mejor dicho Ábrete Ábrete Es eso Perfecto Ahora vemos Que tenemos El nuestro Alrededor Vale Tenemos un campamento Nuestro Ahora es nuestro Porque ahora somos Parte del equipo De él De los malos Somos parte de Hoy Y supongo que Ese es el templo Al que tenemos Que ir Gente Vale Pero Sabéis que Lo vamos a dejar Hasta aquí Nada más Porque Primeramente Porque estoy Que me muero El sueño Eso creo que Ya lo dije Al inicio Y segundo Porque Bueno Lo veo Bien ¿Dónde es el templo? Supongo que Ese es el templo O Bueno Eso lo sabremos En el siguiente capítulo Hasta aquí Nada más Espero que os haya gustado Y ya sabéis Comentar algo Que os haya parecido Interesante Que me encanta Leer vuestros comentarios Y esta parte Este capítulo Si me gustó Este si me gustó Bastante Por el tema De O sea La parte De la charla De Hoy El robar Un traje Del enemigo Y estar Entre el enemigo Lo de Capturar la cabeza De Jason Sabiendo que Jason estaba Ahí Y Jason Nosotros sabíamos Que Jason Estaba ahí Infiltrado ¿Quién conduce Tan mal? Bueno Eso estaba Muy interesante Pero bueno Ya hasta aquí Nada más chicos Espero que os haya gustado Y nos veremos En el siguiente capítulo De Far Cry 3 Para ver A dónde Qué nos Espera En ese templo Viejo Muchas gracias a todos Hasta la próxima